¿Quién es el mejor jugador de esta copa? Messi, Mascherano y Di María. Están los tres peleando. Mascherano. Y Messi. 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 Javier Mascherano. Messi, Messi, Messi. ¡Escani te va, culo! Uno que no sea argentino, por favor. James Rodríguez. Pocho, la Besi. Ese cuerpo no lo encontrás en ningún lugar si no es argentina. La Besi. La Besi. La Besi. La Besi. Ay, no me gusta ninguno. 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 El Pocho, la Besi, toda la vida. El Corpo de la Copa es Leo. James Rodríguez. Jokia. James. De Nideland. ¿Cuál es su nombre? No, no, no. ¿Por qué? Porque el gordo. ¿Cuál? ¿Qué es Ronaldo? ¿El gordo? En el gordo? No hay' gordo. ¿Cuál es el gordo? ¿Por qué? ¿Cuál es eso?